El coordinador de los eco-guerreros llegó hasta la zona donde personal de una service de electro-oriente estuvo talando especies forestales que fueron sembrados a orillas del río Xilcayo, situación que movilizó a la policía, fiscalizadores y representantes de la Autoridad Regional Ambiental. Bueno, hemos recibido la llama a los vecinos del presidente de Villa Autónoma de Lucho, que está siempre alerta y nos ha informado que hay una empresa de electro-oriente que está deforestando. Y vinimos, nos damos con la sorpresa de que ha tumbado todito los árboles, bambús que se ha sembrado con la comunidad, con el municipio de la Banda de Xilcayo, con alumnos. Recuerdo antes de la pandemia y le han botado todito. Entonces, es una molestia porque hacen lo que les da la gana y ya se les viene denunciando muchísimas veces a electro-oriente, se lavan las manos y nunca compensan sembrar ni un árbol. De verdad, esto tiene que terminar. Esto no puede ser, el electro-oriente no puede ser lo que les da la gana. Nos talan, nos deforestan, nos quitan luz, nos maloran los aparatos, nos corran lo que quieren y encima se burlan de nosotros. Miren cómo ha dejado el pobre río Xilcayo abandonado, ahora lo deforestan. Es una vergüenza que no digamos nada. Asimismo, señaló que el personal intervenido no solicitó permiso y no tienen un plan concertado para hacer esa labor, situación que pone en riesgo las márgenes del río Xilcayo. Mira, puede justificar o no, pero en primer lugar, ellos no han pedido permiso. Segundo lugar, no tienen un plan concertado o plan de manejo de estas zonas que ellos deben dar mantenimiento. Y tercero, no se debe cortar de raíz o de tronco a los árboles cuando no justifica. Mira la altura, la altura es más o menos 15 metros y los árboles tenían 8 metros. O sea, ¿dónde se justifica? Y justamente nosotros hemos sembrado esta zona con bambú verde de bajo crecimiento y pachaca y bolaina negra para que no crezca más de 5 metros, para que no afecte este cable y no se toque. Y en todo caso, si tocaba, una podada. ¿Pero qué han hecho ellos? Claro, lo más fácil es botar todo y poner en riesgo la faja. Ponen en riesgo la carretera porque esto viene a las lluvias y comienza a ceder. Y lo peor es que es una falta respecto al medio ambiente. Entonces, se van a ver como que no hay especialistas con ellos. Electro Oriente nunca presenta un plan de poda. Electro Oriente nunca pide permiso. No tienen especialistas, no se capacitan. O sea, hacen lo que les da la gana. También señaló que la empresa subcontratista de Electro Oriente no tiene un plan de manejo forestal para podar árboles a orillas del río Xilcayo. Es por ello que pide a las autoridades que actúen de acuerdo a ley. Y lo único que se les pide es que hagan un plan de manejo en el tratamiento o en la adecuación de sus cableados. Siempre va a haber árboles. Tenemos, estamos en la selva, siempre va a crecer. Hay que hacer un plan de manejo. Hay que hacer un plan de poda, de tala, no sé. Pero también hay que hacer un plan de compensación. Y no lo están haciendo. Y eso molesta de verdad. No es nada de otro mundo. No es nada de otro mundo. Mira, si la ley forestal te exige cuando tú sacas madera, tienes que sembrar dos por uno. A ellos, ¿por qué no se les exige? De acuerdo a la ley forestal. También, si sacan diez árboles o podan, que siembren en otra parte o que pongan plantas adecuadas. Que ellos se hagan cargo. Aquí han talado. Ya, según su criterio, siembren pues otras especies más pequeñas. Bueno, por ejemplo, el quillocisa que crece tres metros y que pueda cuidar la faja de río. Pero no dejarlo así. Y encima, dejan así, dejan contaminado, dejan un desorden y hacen lo que les da la gana. El coordinador de los eco-guerreros espera que las autoridades actúen con firmeza para sentar un precedente y evitar que sigan haciendo esa labor sin un trabajo concertado.